Fue en la cruz, donde primero vi la luz, y mi carga de pecado yo dejé. Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Les saluda el Pastor Homero Salazar. Es un privilegio estar con ustedes en estos momentos en que Iglesia Abierta nos da un espacio también para meditar en lo que significó la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dedicar unos cuatro temas en esta sencilla serie que hemos titulado Fue en la cruz. Vamos a orar antes de abrir la Palabra de Dios. Poderoso Dios, te doy gracias porque me das este privilegio de estar junto a mis hermanos para compartir algunas reflexiones con relación al Calvario. Gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias por ser nuestra fortaleza en estos tiempos difíciles. Cuando nos enfocamos en ti, todo empieza a tener sentido, valor y propósito. Gracias por tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos queridos, vamos a reflexionar acerca de la cruz, del Calvario de Jesús. Y voy a empezar hoy con un verso que está en primera de Juan, la primera epístola del Apóstol San Juan, en el capítulo 2, los versos 1 y 2. Sin duda tú los conoces. Dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peguéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Pero no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El Apóstol San Juan, que escribe esta epístola, testigo ocular, compañero de Jesús, llamado también el discípulo amado, está hablando de corazón, sacando de su corazón lo que él ha aprendido de Jesús. La transformación de Juan es maravillosa. De hijo del trueno a discípulo amado. Es el poder de la cruz, ¿sabes? Pero mira lo que dice. Él dice que en nuestra condición de pecadores, nosotros tenemos que confiar en el abogado que está a nuestro favor. Y lo llama abogado a Cristo Jesús el justo. Y entonces incluye algo interesante. Dice, y él es la propiciación por nuestros pecados. Propiciación, sacrificio, el pago por nuestros pecados. Y ahora dice, más todavía, porque no se sujeta solamente a nosotros, los que hoy ya conocemos a Jesús. Sino que dice, y no solamente por los nuestros, o sea, nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Mis queridos hermanos y amigos, la justificación, el perdón de Cristo, disponible para nosotros y para todo el mundo. Cualquier persona que se acerque a Cristo, podrá gozar de los beneficios de su justificación, de su perdón. Gracias a la propiciación de Cristo. Gracias al sacrificio de Cristo. Y dice más, todavía. Esa propiciación, ese sacrificio, es para todo el mundo. Ahora, hay una condición. La condición para que tú disfrutes de los beneficios, de las bendiciones, de la justificación, la gracia de Cristo, el perdón, la buena voluntad de Dios para ti. Es que tú tengas fe. Que creas en el Señor Jesucristo. Ahora, con este texto nos estamos introduciendo, mostrándonos que hay un sacrificio y hay un abogado, que es Cristo Jesús. Es el mismo que se sacrificó. Es el don de Dios. No solamente el Dios creador, el Dios que nos creó, sino el Dios que se ha revelado a nosotros y ha venido a darnos redención, salvación, cumpliendo de esa manera su maravilloso plan en este gran conflicto de los siglos. También quiero destacar algo, Romanos 3, 21 al 26, la palabra de Dios nos presenta el por qué debemos nosotros confiar en ese abogado que ha sido nuestra propiciación. Y fíjense ustedes lo que nos presenta, Romanos 3, 21 al 26, dice, pero ahora, voy a ir tratando de explicar cada palabra, pero ahora, aparte de la ley, cuando dice ley aquí, no se refiere a los diez mandamientos. Se está refiriendo a toda la Torah, a la ley, a los escritos de Moisés. Dice, ahora, aparte de la ley y los profetas, ¿no?, se ha manifestado la justicia de Dios. Podemos traducir la palabra justicia como la acción salvadora de Dios, testificada por la ley, por lo que escribió Moisés, por los profetas y por los profetas. La justicia de Dios, 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 la justicia de Dios recibe la salvación de cristo jesús y ahora mire dice más verso 23 por cuanto todos pecaron ahí está la diferencia perdón ahí está el punto cuando dice no hay diferencia por cuanto todos pecaron todos los seres humanos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de dios en la historia de este conflicto de los siglos en la historia de la redención hay redención porque porque hubo un momento de separación de desligarnos de dios caímos en el pecado en la historia bíblica presenta a nuestros primeros padres siendo tentados y cayendo en el pecado por alguien que antes que ellos ya había caído en el cielo su nombre lucifer pero dice más todavía dice siendo justificados o sea perdonados gratuitamente por su gracia como explicas la gracia por su buena voluntad por su buena disposición mediante la redención mediante la salvación mediante el rescate que es en cristo jesús o sea aquí la centralidad de la biblia y la centralidad de cristo como salvador se destaca es más la palabra de dios mi querido hermano revelan el amor de dios hecho carne y habitando entre nosotros en el antiguo testamento profetizado y en el nuevo testamento un verbo que se hace carne y su historia es real dios vino a salvarnos dios con nosotros en manuel no les parece eso mis queridos hermanos una muy buena noticia ahora no termine todavía con estos textos dice a quien dios puso hablando de cristo como propiciación como sacrificio por medio de la fe de nuestra confianza en él y en la sangre que derramó para qué para qué derramó su sangre para manifestar su justicia para manifestar su acción salvadora a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia su acción salvadora a fin de que él sea el justo y el mismo que justifica aquel que tiene fe en jesús no les parece una buena noticia cuando estamos hablando de la cruz cuando estamos en esta semana santa recordando el sacrificio de cristo en medio de esta situación en las que estamos viviendo no es una buena noticia saber que cristo jesús lo ha hecho todo para salvarnos entonces no debemos temer un virus no nos va a destruir no por lo menos la fe que tenemos en nuestro señor jesucristo éramos pecadores pero cristo ha venido para darnos redención mira lo que dice romanos 5 12 una hojita más adelante cuando habla y compara cristo como adán donde falló adán cristo venció nota lo que dice el verso 12 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre estamos hablando de adán y eva y por el pecado la muerte el resultado final de nuestra desobediencia así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron o sea porque necesitamos un salvador porque necesitamos un redentor porque necesitamos que la misericordia de dios se manifieste a nosotros porque habíamos pecado el pecado destruyó hizo un abismo en nuestra relación entre dios y nosotros y por eso la creación entera clama por salvación y ahora mire lo que dice el verso el verso 17 pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte mucho más reinarán en vida por uno solo por quien jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia gracia y justicia en abundancia gracia como regalo justicia como regalo nuestra salvación en cristo jesús es un regalo de dios dios hizo todo lo necesario de eso vamos a completar de completar la idea durante estos días todo lo necesario hasta en detalle para que nosotros por la fe podamos recibir los beneficios de su justificación verso 18 así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida cristo nuestra justicia porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos tenemos en cristo camino verdad y vida tenemos en cristo promesa de resurrección tenemos en cristo un salvador que nos ama y eso es lo que la palabra de dios nos presenta en romanos perdón en juan 3 16 está la respuesta al por qué tanto a favor nuestro por qué tanto a favor nuestro tú conoces te lo voy a leer directamente de la palabra de dios juan 3 16 conoces ese bello verso mira lo que dice dice por qué por qué tenemos un salvador que perdona el pecado que redime porque porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree que en él confíe que en él tenga fe no se pierda más tenga vida eterna eternity life sabe lo que significa esto esto es una buena noticia una muy buena noticia porque de tal manera el señor nos amó y esto es para nosotros una buena noticia voy a leerte el último texto el último texto que tengo primera de pedro primera de pedro vamos a leer para que ustedes vean lo importante que fue el maravilloso dios del cielo amándonos y buscándonos capítulo 1 versos 18 y 20 mira lo que dice primera de pedro capítulo 1 18 y 20 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata salvados de que de nuestra mala manera de vivir y ahora dice sino con la sangre preciosa de cristo como de un cordero sin sin mancha y sin contaminación ya destinado o sea este plan de salvación este plan de redención en medio de todo este conflicto de los siglos ese plan dice ese cordero ya destinado verso 20 desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos sabes por qué como lo dice juan 3 16 por amor a vosotros hermanos queridos en cristo jesús tenemos redención dios hizo todo todo lo que necesitábamos para para poder salvarnos para poder ser salvos y este plan que recordamos en esta semana santa fue hecho fue elaborado antes de la fundación del mundo no te parece maravilloso por favor no te pierdas mañana nuestro próximo momento fue en la cruz ese es el título de estos sencillos temitas para compartirlos contigo en esta semana santa déjame orar por ti poderoso dios gracias por permitirnos ver en tu palabra en estos minutos como tu señor los has amado y como tú elaboraste un plan porque estábamos perdidos destrozados destruidos separados completamente de ti y de tu gloria pero tú hiciste un plan maravilloso para volver a conectarnos contigo y en ese plan jesús de nazaret es el camino la verdad y la vida gracias por tu presencia entre nosotros en su nombre amén y amén te espero mañana que dios te bendiga fue en la cruz donde primero vi la luz y mi carga de pecado yo dejé